Sin incidencias negativas y con asistencia superior al 95%, reportaron autoridades el regreso a clases para escuelas en la comarca lagunera de Coahuila y del 98% del lado de Durango. En los diferentes niveles de educación básica, desde preescolar hasta secundaria y algunas preparatorias, los alumnos regresaron este lunes 7 de enero a las aulas para dar continuidad al plan de estudios de este ciclo escolar 2018-2019. La población estudiantil en la laguna de Coahuila es de alrededor de 206 mil, mientras que en la zona de Durango son un total de 175 mil.